Amor que no es tu dolor, que no es tu te guiaré Son dos te caer, que te llame tu chabas Sonia tu amor, que te guiaré tu amor Y tú te guiaré tu amor Sonia tu amor, que no es tu corazón Sonia tu te guiaré tu corazón Sonia tu amor, que te guiaré tu corazón Sonia tuavec Gracias.